Previamente, xenomenoide. Morimos muchas veces. Ese güey nos troleó y me mató. Pero honesto, es la primera vez que... La primera vez que eso pasa, güey. Yo no había pasado nada antes. Así que acaban de perder mi guía. La mejor forma de comer un sabitón siempre es... Agarras un sabitón... Ajá. Y le colocas otra cazarrita de encima... Ajá. Y ya te vuelves un sabita premium. Mejor vete, sí, al diablo. No tienes que demostrar nada. No, sí tienes que demostrar que no... Eres un... ¡Culo si no! ¡Sanomenoide! 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 Estoy aquí con Javier Bizzal y yo, Mario. Y estamos jugando Return Now. No, pero dilo como en capítulos anteriores. Previamente, xenomenoide. Morimos muchas veces. Ese güey nos troleó y me mató. No me dijo que la lava mataba. O sea, la lava mataba. Bueno, es que es por lógica. Así que vamos. Es lo que le pregunté a David. Entonces, si matas ya a un jefe, ya no lo vuelven a hacer. Sí, lo puedes volver a buscar si quisieras. Pero sí, ya lo mataste ya. Pero ya no necesitas hacerlo. Por eso pudimos pasar este bioma sin ningún problema. Ah, porque ya habías derrotado a él. Ahorita yo no sabía. Eso es nuevo para mí. Como ya había encontrado al nuevo jefe, hay un portal que te iba a ir a tocar. Porque yo normalmente tuve que entrar toda la montaña e irla subiendo uno por uno. Un desmadrote. Ay, sí, sí, sí. A lo mejor esa puerta no estaba. No estaba antes. Como la puerta de alcalá. Ahora, creo que te va a hacer ir mucho el salto eléctrico. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo estamos? Sí. No sé cómo vaya a funcionar en realidad. Es la primera vez. Entonces, ¿cómo sabes que va a ir? Ajá, exacto. Mira, la verdad, mi teoría. Para ser honestos, es la primera vez que va a ir a jugar. La primera vez que eso pasa, güey. Esto no había pasado nada antes. Así que acaban de perder mi guía. ¿Cuál? 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 ¿No sé? Nunca había jugado. No. Estoy así. No sé qué fui y haciendo. Ah, es un alguien. Ah, no, alguien. ¿Y aquí suena la música de Devil May Cry? Es una valentina. Es madre Miranda, güey. Ah, no, manches. La verga. No, madre Miranda. Ah, perdón. La verga Miranda. No, 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 no. No lo pierdas a la visita. Ya le bajaste un chido de salida y ya ves la nada, güey. Ah, no. ¡No, madre! De eso sí es Navidad. Sí, sí. Ahí está la vida arriba. Jingle Bell, Jingle Bell. Tienes que bajársela tres veces esa barra. No, manches. ¿Cinco veces? Tres, tres, tres. Ah, sí. Tienes que bajársela tres veces. ¡Diez! ¡Casi! No, estamos en círculos, en círculos. Ah, sí son las valentinas. Ah, ok, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué? Verga, verga, sea al verga. Verga. ¿Tú cuantas barras le bajaste? Ah, no. Llegué a la tercera. Ay, chico. Pero, oye. La verga, bueno, pero yo le estaba jugando chingo a este juego. Es la segunda vez que sea el juega. Es cierto, no le bajó a la tercera. ¡Uf! ¡Ay, no mames! ¿Dónde chingados es esa madre? ¡A atrás de ti, güey! Sí, ese es Bullet Hell a tope. Sí, no, eso ya es, este, se pone muy bullet. Ah, no, manche, qué bueno. No, no saliste de tu piliza, güey. ¡Brica! ¡Eso, eso, eso! ¡Uno! No está, no está perro, eso, eso. ¡Listo! Ya ahí va la primera, ahí va la primera. No, manche, pero mejor. Ah, pero ya, ya, ya. ¡Dale espagazos, güey! No, todavía no tiene la... No, pero yo creo que va a cambiar su, su sistema, ¿no? Sí. Aprende su nuevo patrón. ¡Abrájate! Eso es lo que más te baja, güey. Sí. O sea, de hecho, tienes que escoger entre que te... ¡Dame en el ataque! ¡Brinca! Ahora brinca mientras le disparas y haces breakdance en el aire. ¡Oh, no, manche, no, mi pie! ¡Ay, no! La patita. Todo bueno, todo bueno. Ah, va, David. ¿Qué le está pareciendo? Me gusta ese tipo de juego que sí jugaría, la neta. Que me hace llorar. Es que es ahí donde te quiebra este juego, güey. Cuando de pronto ya estás en el... ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! Antes de que desaparezca. ¡Corre, corre, corre! Mira, la mejor forma de comer un sabritón siempre es... Agarras un sabritón. Ajá. Y le colocas con el sabritón encima. Ajá. Y ya se vuelve un sabita premium. ¿Cómo preparar el sabritón premium? Eso va para ti, güey. Ya la cagaste, ya valiste, verga, ya valió. Mierda. Tu visa no te la vamos a dar. No es nada, ¿verdad? ¡Ay, qué pena! ¡Y así es como David pierde! Ya si usaste mi... No mames, ya salieron acá los carnales. O sea, le dieron como una vida extra. No, no, le dieron algo para mejor. Le dieron esa... Un estimulante. ¿Estimulante para caballo? Anar. Estimulante, anar. Dilatador, anar. Dilatador, anar. Y va bien con el supositorio de caballo. Perfecto. Créfico. Eh... Yo creo que ese es... Carabina. De Ambrosio. ¿Me apruebarás? ¡Ay, qué... A veces le dijeron a mi prima! Carabina de Ambrosio. No, a ver, prueba. ¡Ah, qué... ¡Guau! ¡Guau! ¿Y qué? ¿Sí? ¿Sí? Como Azoya dicen, ¿no? Tres niños. ¿Cómo ves? Ahí va bien, va bien. ¿Cómo ves este juego? Pues se ve bien, está divertido. O sea, creo que se ve mejor... Eh... Ya en persona... Que en streaming. Si tuvieras un Play. Si tuviera un Play 5, sería uno de los juegos que me compraría. Sí. Sí. Oye, ¿no aquí estabas tú la otra vez? Sí, sí. ¿Aquí estabas? ¡Guau! ¿Sí? Sí, y así también por allá andaba y también por allá. Sí, así pasaba. Y un regado por ahí. ¿Qué si me matan por aquí? Ah, me oriné en ese arbusto, sí. A David le dieron un arma diferente, ¿verdad? Sí, es que... Es que mientras no estabas aquí... Es que es la ventana como... Es que el arma pitera que llevaba hace rato. La que traí esa era mejor porque tenía nivel 2 de maestría. Ah. Es nivel 0 de maestría. Pero si la subí de maestría va a ser más fuerte. Exactamente. Estás mamando, pal. No sabe nada, güey. Está mamando piojo. No, entonces explícanos tú, Mario, por favor. Yo no sé nada, güey. Tampoco... ¿Qué hace el salto eléctrico? No, pues nunca vimos. Ah, ¿verdad? Teníamos el salto eléctrico. Víamos aprovechado para ver qué hacía. No lo ayudó. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Lárgate de ahí. Sí, se va a morir. Espérate, a ver. Tal vez... Ah, se ha pegado con los que yo, Jaime. Mátalo. Mátalo. Sí, sí, sí. ¿Por qué hiciste? Por perguero. Por perguero. Ah, no sé, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Mátalo. Ah, es como un calamar gigante, ¿no? ¿Por qué mataste a alguien que es mejor jugador que tú? ¿Quieres vengar a alguien que murió siendo mejor jugador que tú? No, hombre. Me dio unos bajos. Sí, exacto. Bueno. Ahora va Javi. Va Javi. Nos va a enseñar cómo funciona el salto eléctrico. A ver. Sí sentiste la lluvia cuando... A ver. Se siente la lluvia, siente la... Pero no está lloviendo. ¿Ve? Se siente como cuando... El gancito tiene chorro. Sí. Se siente como cuando tengo una bolsa de canicas. ¿No se chinga más rápido la pila de eso? Sí. En teoría, sí. Sí, no. Ese es el pedo del Play 5 como que... ¿Y te lo has puesto en mi culo? Ah, sí, güey. En el pispiote más bien, pero... En medio del culo y la uretra... Lo bueno de que Javi esté jugando es que no le está diciendo a alguien lo que tiene que hacer. Entonces, ya es un experto. Porque él ya sabe qué hacer. Es que... Es que... No le creo. No le creo. Todavía está muy verde. Hasta que no mata al segundo jefe, todavía no sabe qué hacer. Hasta que no mata al segundo jefe. Es el ataque recargado. Pero me gusta más el electrochoque que... Ya ves, ya lo activaste. ¡Ah! ¡Hijo pedorro! ¡Ah! Es más, güey, güey. ¡Ah! ¡Ah! Mira, Javi dice que va a chingarse los sombracitos de la chinga. Sí, no. ¿Te puedes burlar de él? Sí, te puedes burlar de él. ¡Al huevo! ¡Al huevo! De Navidad, por otro lado. ¿Puede regresar algún ataque con la espada? Ah, no. No hasta ahora. Pero igual y es una opción. ¿En Zelda, pues? Ah, es verdad. ¿En Zelda, pues? Ah, sí. Sí, esa es la padre. Así como Star Wars. ¡Pues con Star Wars! No, 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 no seas cabrón. Como en Zelda, no, no, está en Star Wars, no. ¿Tú eres el que va a salir el juego? Exacto, porque Link dio una espada láser. No, sí, sí, ¿verdad? Pero o sea, si regresa, regresa a poder es mágico. Ah, mira, podemos pasar el juego. Con tu espada mágico. Regresa el juego. No, pero, o sea, con un arma. ¡Cámara, Javi, si le vas a agarrar, agárrala! No, 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 porque sirven para darte más de estas madres. Mira, estos son buenos, voy a matarlos. Sí, porque no hacen daño. Pero ellos sí. Ah, esos perros. Ahí viene, ahí viene el perrito de tentáculo. Otro y ya. Ah, perro. Ya casi, ya casi. Mira, ve como el maestro juega. Sí. Hay que decirle cosas bonitas para que se muerde. Sí, exacto. No, es de capitote. Exacto, sí, en el que se anda sentando. Ay, no. Porque me hacen bullying. Ahí está mi vida, güey. Ahí está la sombra, ahí está la sombra. La vida, la vida. Ahí está la sombra. A ver, a ver si viene acá, bien, machín. A ver, a ver, a ver si es cierto la sombra. Ahí va. Ahí va, la sombra. Así se le dice. Consíguenos pinche Mirai, Shinzo y... Está mejor, ¿no? Sí. Espera, déjame ver qué... Ah, es como la escopeta. Es como de Fortnite. Sí, sí, es la de Fortnite. Sí, lo va a ser, ¿eh? Va a estar cabrón. Es un gallina, Mcfly. Ay, no. Uy, no. Ahí está. Ok. Sí, me che. No, no, no. Es que ahora, es que a David no le dio chance, le metió el velvo, el boss lo voló. Ah, se la metió. O sea, Ana le pidió permiso, llegó y dijo, ahí te va. Pero, pero, aquí ya puedes escoger. ¡A la vida! Mira, congela, congela. Pero se ve más amable que el que... Se ve más amable. Que el que tiene así. Ah, manche, te bajó un montón de vida, ¿eh? Sí, se va a morir. Sí, ya va, listo, ya ve. Para que sucumbes a la presión social. Y va a estar bien. Va a ser perro, va a ser perro. Hasta como que se me hacen más difíciles esos que el mismo boss. Sí, no, manche, no, ¿eh? Ya, ya. Ya me voy. Ya se va, adiós. Ya se va. Que va a vengar. Pero mi venganza. Me está persiguiendo. No, ¿dónde vas? No regreses con él. Más bien, él se... Es que esta madre está muy difícil de deslizar. Mejor vete, sí, al diablo. No tienes que demostrar nada. No, sí tienes que demostrar que no. Eres un... Culo, si no. Culo, si no, no manches también. Aparte, están en sus redes por haber salido. ¡Lárgate! Ah, pinche que bien. ¿Qué pasa, güey? Ahora va Mario. ¿Verdad? Sí. Qué bueno. Sí, porque fue muy cortito. Porque ya murieron muy rápido. Lo bueno es que ya todo se borra. Oye, porque fue por la sombra, güey. No, muriste muy rápido. Lo bueno es que todo se borra y vuelve a salir. Maldita sea, cabrón. Pero sí será un trastorno que tú... Un sueño, una pesadilla y al final despierta y no hay nadie. Pues como un poquito de esquizofrenia, ¿no? Se supone como de que... Porque dices que hay como un astronauta que la está... Persiguiendo. Y le digo, bueno, uno entras y está en la casa de su infancia. Ahí está. Ay, qué bueno. ¿Qué buen timing? ¿Quién? No, ve. Sigue avanzando, Mario. Atrás. Ándale ahí. Esa es su casa de su infancia. Cada vez que acabas con un boss, puedes entrar y explorar y te está persiguiendo un astronauta. Ah, va, va, Mario. Es que, de hecho, en uno ella dice que mata a un alien y cuando le quita el casco, era ella. Entonces, ella ya no sabe qué tanto. O sea, porque como que también está la teoría en que todos los que estás matando son otras versiones de ella. O sea, en realidad, como ella está en un loop eterno y se está matando a otras versiones de ella. Ella se está matando a sí misma. Como en la vida real, cuando fumas. Exacto. No fumen, chicos. No sé qué, no fumen, chicos. O sea, lo juegas tú en ese descrito. Hasta comprimió su ano, ¿eh? Sí. Pero sí. Pero todo. Sí. Como si ya está bien. Es como, no me lleves. Ciruela, ciruela, ciruela. Sí. Ay, cállese. Pepinillo. Pepinillo. Agua, ¿te puedes morir? No. Ah, mira, es vida. Devuélvame. Ah, no, no, déjame. Ah, el este. Adiós. Adiós. Ya murió, Mario. Eh. Aprovecha el juego. Sí, tiene una recortada. Por las inconsistencias. Y. Ah, mira. Mario va a tener su pita y dice. Ah, no, no. Ah, no, no, no. Sonidos. Ese no, ese no. Es un pita y eso. Son de salvada. Sí, son de salvada. Ah, mira, la espada también nos mata. Creo que a mí me faltó más ocupar la espada, pero. Es que, es que siento. Es que ya es de estar muy a quemar ropa. Sí, es que prefiero no estar cerca de esos güeyes. Ya, vale. Adiós. Y se murió. Ah, no, no voy yo. A su barco lo llamo. Ah, muy difícil. Ah, muy difícil. ¿Cómo se me siente? Sí que. Nos vemos. Tal vez le ganemos al jefe 2. El jefe 2. Donde tal vez Javi le gane al jefe 2. Pues lo volvemos a intentar otra vuelta. Ajá. Bueno, podría ser. Sí. Llegar más allá. Exacto. Donde tal vez Mario pueda alcanzar su sueño y se haga realidad. Bye. Bye. Con brillo. Sí. Ya. Probecho. Ahí está. Listo. Ya dale. Otra vez. ¡Suscríbete al canal!